See you next time, do it like whoop, there it is This is the real, 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 real about the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real about the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend our dinero We call each other extremo, baby This is the real about the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real about the night Baby, tonight's like fuego We call each other extremo, 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 extremo Ritmo Ok Está grande, el hombre El demón no canto cuando endura Rosalía Yo solo me traigo una figura Let's go Esto lo aprendí a hacer brosura Una Nunca he visto una joya tempura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasián noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dejo ver pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasián noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Dijo la pala sin untura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores, azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y chilates Y si es mentira que me mate Coraltura Coraltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coraltura Demasiada noche de travesura Coraltura Vivo rápido y no tengo cura Coraltura Dejo de pa' la sepultura Coraltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coraltura Demasiada noche de travesura Coraltura Vivo rápido y no tengo cura Coraltura Dejo de pa' la sepultura Coraltura Aquí en la altura están puertas los vientos Ponte el cinturón y coge a cien A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Ponte a la pared Y le tuve que comprar una Que la tenía con cero No soy skype pero rompe el bajo otra vez Mira Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Coraltura Coraltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coraltura Demasiada noche de travesura Coraltura Vivo rápido y no tengo cura Coraltura Y dejo de pa' la sepultura Coraltura Yeah Fortnite Fornite Cheap out with me La Rosalía Que yo hago dura Mi gente Mi gente Gracias los amo Buena vibra siempre Cheap out with me Let's go Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a ver Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere Nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Esquina, esquina De ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro Si, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Easy Que seguimos rompiendo aquí Que esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo seguía Que seguimos rompiendo aquí Que esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tete ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah Uno, dos, tres, let's go Come on, let's go Come on, jump Everybody jump Todo el mundo conmigo Yeah Okay Turn up One, two, three, let's go Vamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se canta, se canta My chery La, 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 la Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willie William ¿Qué gusta? Freeze Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy Freeze No le bajamos Mas nunca paramos Eso es otro barro y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tete ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah Uno, dos, tres, let's go Si nos tiran De ahí nos vamos El mundo es grande Pero no tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Porque ya vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando A rompiendo y yo sigo Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando A rompiendo ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¡Woo! Thank you, gracias a todo el mundo Gracias de corazón De poder estar aquí Cantando en español Para todo el mundo J Balvin, latino, gay Orgulloso Desde Medellín, Colombia Fortnite J Balvin, man Yo me llaman Yo creo 8 Thank you Gracias.